Hola buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, que os traigo hoy, hoy os traigo el calendario más flamenco del mundo mundial, mirad que calendario más bonito, no puede ser más flamenco por dios con estos lunares, me encanta, mirad que bonito, y este es el calendario él, este es un calendario que os hice de spoiler, y nada, me lo pedí, este es un calendario que hay que comprarlo en Inglaterra, y luego que te lo envíen, y a mi me encanta, me ha dado problemas el envío, porque me han cobrado más de la cuenta, pero bueno, el calendario viene así con esta banderola, como veis es de la revista El, el magazine, y es un calendario que lujo, lujo Mari, que te puedo decir, mirad, o sea, no os da ganas de ser flamenca solo para tener este calendario, o sea, para usar este calendario y guardar vuestras cositas de flamenca, me encanta, bueno, vamos a ver, y esto pesa, un quintal, pero una barbaridad lo que pesa, no os creáis, que es broma, o sea, el cogerlo así y tenerlo un rato no se puede, vamos a ver, voy a poner así para que lo veáis bien todo, no, ahí se me olvidan encender las luces, bueno, igual va, bien, vamos a ver, al abrirlo, mirad, viene así, y luego viene también este folleto, en el folleto vienen los productos, yo creo, no lo he mirado muy bien, he de decir, no, pues no vienen los, así vienen los productos, pero no vienen los precios, pero los precios los tengo de cuando hice el spoiler, bien, mirad, qué cosa más bonita, por favor, puede ser más bonito este calendario, me parece precioso, muy bonito, muy bonito, nunca me voy a comprar calendario de él y este año ya no me he podido resistir y me lo he comprado, bien, vamos a empezar con el número uno, a ver qué contiene, son cajones así muy largos, como podéis ver, y en el número uno, bueno, viene así los productos y viene en el fondo o papelito de este de tiras en blanco, bien, vamos a ver, en el número uno, pues qué bonito es, es que me encanta, me parece de bonito, viene del número uno la máscara de pestañas de Huda Beauty y es esta máscara de pestañas que tiene dos caras, oiga, sí, que se puede, creo que es esa, vaya, ahora a ver si me estoy confundiendo, a ver, a ver si tengo por aquí el precio, de Huda Beauty, sí, tiene un precio de 24,40 libras y es esta máscara de pestañas que tiene dos, dos partes, esta, este cepillo y muy gordo, estoy notando que es el, el cepillo, no, el contenido, lo que es la máscara, muy, es el producto, como muy gordo, este es para dar volumen, este es para dar volumen y esta es para dar largura, y vamos a ver cómo es la parte de la largura, el cepillo, es así, un cepillo curvado, de silicona, y muy bien, pues ya os digo, esto ha sido ya que es que, de esos caprichos que dices, ja, pues una vez en tu vida lo tienes que tener este calendario, y ha caído, ha caído como se ha caído, y que siempre igual, que no hay manera, que no, no hay manera que no se me caiga algo alguna vez, otra vez, bueno, ese ya, mira, lo doy por perdido, bueno, por perdido no está ahí, bien, primero, en el número dos, vamos a buscar, aquí está, aquí arriba el número dos, un esmalte de uñas, que es de la marca Niles INC, y es este esmalte rojo con brillantina, muy bonito, que es el tono, Blam It, Blam It Glitter Ball, muy bien, muy bonito, le gusta mucho, pero es que imagínate, tener, ser de, pues a veces que bailas sevillanas, que tienes todas tus cosas de flamenca, y tener este estuche para guardarlo todo, me parece ideal, a ver, el número tres, di que para las peinetas solo tienes el veinticinco, por el tamaño que tiene, pero bueno, en el número tres, viene de la marca Evelyn, viene la crema para, o sea, el bálsamo labial de Evelyn, que yo este bálsamo labial ya lo he tenido, y es muy bueno, es un bálsamo labial muy, muy bueno, si, reconforta los labios enseguida, y además, ay, oye, además si tienes partes resecas, que si te están empezando a pelarse, enseguida se curan, muy rápido. Número cuatro, aquí, voy a acabar haciendo gimnasia, como se me caiga el calendario encima, este es de los que hace daño si se cae encima, de verdad la buena. Bien, el número cuatro viene de la marca Shady Garden, Shady Garden, Shady Garden, el Retinol Reform, que esto es un serum con retinol, vamos a ver, vamos a ver, así, y nada, con un plump, y son cuantos mililitros contiene, diez mililitros, y este tiene un precio de, eh, 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 los diez mililitros, eh, ochenta libras, treinta mililitros, entonces, diez mililitros, ochenta entre tres, eh, veinte, veinticinco, veintisiete libras, una cosa así, los diez mililitros, a ver, en el número cinco, donde estás corazón, que oigo, mira, voy a dejar este aquí abajo, porque es que si no, número cinco, aquí abajo, voy a dejar de cada, de cada balda, voy a dejar uno abajo, para que me resulte más fácil enseñaros los productos, en el número cinco de la marca NUX, y viene de la línea BioOrganic, el aceite de cuerpo regenerante y hidratante, nutritiva e hidratante, y en este aquí contiene, eh, 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 treinta y cinco mililitros, vamos a ver, este lo dejo abajo, y este tiene un precio de, eh, 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 diez libras. Número seis, te, 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 ¿dónde estás corazón aquí arriba? A ver, de la marca, ahí da fin, la, el intratónique a la camomila, un tónico con camomila, y esto son, ay, treinta mililitros, puede ser esto, no, 50 mililitros, muy bien. El número seis, tú hay formal, número seis, número siete, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? aquí, número siete, de la marca Aromatherapy, y este es un, uno de estos para darte un perfume, bueno, perfume, son aceites esenciales para aplicarte en los puntos del pulso, y este es de la línea Forest Therapy, son diez mililitros, y os cuento, a ver a qué, tiene un aroma herbal, herbal, y también a romero, romero huele mucho, sí, y este tiene un precio de, 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 bueno, de darlo, de darfin, el tónico, tiene un precio de ocho libras, y este tiene un precio de, 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 a ver que lo encuentre, no lo tengo por orden, como podéis estar imaginándoos, este tiene un precio precio de veintidós libras, hay, el número siete es este, número ocho, a ver, a ver, voy a dejar este abajo también, número ocho, aquí, en los cajones que son negros, no sé si, si ahí, ya veis, tiene como pequeñas partículas de glitters, muy bonito este calendario, muy elegante, sí, de los más elegantes, yo creo que es el que más me gusta, de los diseños que han venido este año, este me encanta, me parece muy bonito, el número ocho, de la marca Murad, viene la Intense Recovery Cream, que es una crema hidratante para los ojos y la cara, es el tamaño completo, de cincuenta mililitros, y esta tiene un precio de, 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 dónde estás, Murad, 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 tiene un precio de sesenta y ocho libras, que está, a mí estas cremas, la marca Murad me gusta mucho en general, así que muy bien. El número nueve, aquí en medio, con sus papelitos y el producto escondido, ah, de la marca Vita Liberata, la El Body Blur, que este es un, un maquillaje para, un maquillaje para el cuerpo, para dar uniformidad, o sea, es un autobronceador, a ver, está cerrada, será sellado, digo yo, sí, sí, pero es como un autobronceador, pero es, actúa también como crema hidratante. Murita Liberata, este tiene un precio de, 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 te, 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 te. Aquí, de, mmm, mmm, son cincuenta mililitros, y tiene un precio de quince libras. El número diez, aquí arriba, el dos está sufriendo el pobre. Aquí, aquí, de la marca Fenty, de Fenty Beauty, viene un iluminador, que es el match en el tono match stick a ver, de estos tengo yo un par de ellos ya y son iluminadores que están muy bien y el packaging es muy curioso de estos iluminadores pero hay iluminadores con este mismo packaging tienen iluminadores tienen coloretes y es este que la parte esta del envase es imantada no tiene la suficiente fuerza y mirad es este colorete colorete iluminador yo creo bonito es colorete es colorete es muy bonito iluminador también naranjita este tiene un precio este de Fenty de treinta y tantos euros creo que es ah no, 21 libras o sea 25 euros una cosa así bien el siguiente, el número 11 donde estas, donde estas aquí arriba este pesa muy poquito de la marca Sisley de Sisley viene el aceite el aceite de rosa de rosa negra que a mi de esta línea me gusta mucho la máscara y mirad el mini aceite o sea mini son 5 mililitros puede ser lo que lleva aquí 5 mililitros y este tiene un precio de 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 ah los 3 mililitros son 20 libras y aquí vienen 5 o sea que ojo ya está bien 3 mililitros 20 libras pues 5 mililitros pues 35 libras una cosa así 30 libras 35 libras que barbaridad que barbaridad Manny vamos a ver número 12 donde estas número 12 aquí aquí ya estamos en la mitad del calendario bueno la mitad un poco menos porque este es de 25 aquí en el número 12 viene el champú de la marca Fenkai y es un champú para aportar volumen vienen 50 mililitros no no 60 mililitros 60 mililitros y este tiene un precio de 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 aquí lo tengo de 3 libras número 13 donde estas corazón que oigo tu palpitar aquí aladito lo tenía de Aurelia de una de la cuadrilla de Aurelia viene el Miracle Cleansir que nos dice que es un un limpiador que también balancea o sea da balance balancea la piel o sea la la equilibra mayormente y viene el limpiador más su pañito con este lazo tan mono tan cookie que a mi me gusta solo el lazo ya me gusta ya os he dicho muchas veces que soy muy simple que a mi ya me dan ese lacico y ya me parece una cucada y este es de 50 mililitros y tiene un precio vamos a ver el producto de nuestra amiga Aurelia de 22 libras los 50 mililitros número 14 aquí otra máscara de pestañas puede ser no, para las cejas el de Benefit, el 24 horas brown setter es en el mini el tamaño mini que son bonitos los packaging estos de Benefit que bonitos son hace muchos años ahí se yo pues no se donde íbamos si se donde íbamos íbamos a Colonia a ver el espectáculo de de Dehol de Dehol fuimos a Izea Manolo, mi hermana y yo y fuimos a ver Dehol a Colonia y en el camino en una gasolinera nos encontramos el autobús de Debalm más bonito, un autobús, era como un autobús caravana, que bonito que cosa más chula igual de bonitos que son los packaging era el autobús aquel y nos hicimos una foto y sea yo pero nunca, no tengo ni idea en qué teléfono está esa foto pero muy bonito si la encuentro en algún vídeo os la pongo porque es que una chulada número 15 de la marca Aveda de Aveda viene el Botanical Repair y es un tratamiento reparador para el cabello de cuántos mililitros de 25 mililitros y este tiene un precio no os he dicho tampoco el otro este tiene un precio este de Aveda no lo encuentro Aveda, Aveda, Aveda aquí los 25 mililitros son 9 libras tienen un precio de 9 libras y aquí está aquí y de Benefit el Brown Setter tiene un precio de 12,50 libras bien número 16 ¿dónde estás? 16 aquí a ver a ver pero es que están muy duros los cajones van muy está como muy bien salen muy bien hechos por el tamaño que tienen quiero decir el espacio que tienen de cajón a cajón no deja nada de holgura ni un poquito aquí en el 16 de Bárbara Sturm de la doctora Bárbara Sturm que esta no es una cualquiera esta es una doctora y aquí contiene el super anti super anti super anti el serum son 10 mililitros y este serum de la Bárbara que es la Bárbara Bárbara Sturm el serum este tiene un precio de 100 libras ala como os queráis tienes que quedarte luego fina Catalina fina Catalina Mari bien di número 17 aquí arriba tío 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 de nuestra otra de la cuadrilla bueno esta no es muy de la cuadrilla pero bueno de Bárbara hoy de Bárbara Sturm no de nuestra amiga de nuestra amiga y mi tocaya Elisabeth Arden contiene el Lime 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 Erasing Eye Cream con ceramidas y este tiene un precio de con ceramidas retinol y ceramidas donde estás Elisabeth son 10 libras porque contiene 5 mililitros que bueno este me parece un poco un poco poco me parece a mi ese producto para un calendario de este nivel me parece un poco no sé un poco poca cosa sí número 18 vamos a ver ah de la marca Sol de Janeiro la Bum Bum Cream la de 75 es esta ¿verdad? sí la de 75 mililitros que estas cremas huelen de maravilla hidratan muchísimo el aroma dura una barbaridad pero horas o sea horas a mi me pasa de usar tanto esta como la de coco ir al trabajo y a las horas todavía huelo más bien una maravilla porque yo para el trabajo no puedo usar perfumes entonces lo que hago es darme cremas hidratantes hidratante perfumada y así huelo a perfume sin tener perfume el truco el truco el truco el truco aquí es que hay que darle la vuelta a todo si no a ver si puedo aquí a ver si consigo sacarlo el 19 aquí de chiquitín producto chiquitín de la marca bobby brown el longwear cream shadow stick contiene 0,9 gramos solo un poco pobre un poco muy pobre y este es de tiene un precio de ¿dónde estás bobby brown? bobby brown que es una sombra de ojos bueno claro es que es una sombra de ojos en barra y tiene un precio de 12,90 euros esta sombra que supongo que es el tamaño viaje y a ver ay que estas ya visteis cuando hice el el vídeo del calendario de bobby brown hay posibilidad de que te den como o sea te den como regalo una sombra de bobby brown en el tamaño completo así que mirad es esta la sombra es un marrón mate muy cremosa muy cremosita ella pero muy chiquitina pero bueno es una sombra que dura mucho no es como otros productos que no duran tanto bien el 19 vamos a por el 20 que está justo debajo y que pesa bastante a ver ah de la marca persian red el omishine fraganze spray o sea un spray para el cabello para dar aroma y este tiene un precio de 12 libras floral bastante floral son 50 mililitros lo que contiene y ya estamos casi acabando nos quedan solo 5 me cago en donde estas 21 yo no quiero que se acabe nunca este calendario porque los productos me están gustando mucho no quiero que se acabe otro de la marca Egeco y viene el eyeliner el 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 black magic que es un eyeliner de con punta de fieltro muy finita y es resistente al agua creo recordar si este recibe es waterproof eh las ein hong precisión precisión brush y en el en carbón black o sea negro 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 muy negro vale 22 ya la lotería a ver si nos toca algo bueno aquí aquí y ahí a ver si os toca algo bueno ahí también una lotería buena de la marca 101 skin viene el 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 teoreme repare serum mac mac más ah no nac y 2 que es de los 10 mililitros que contiene tiene un precio de 63 libras la broma que ya está bien también y es este este tengo también la cremita que me le he dado y además esa crema si ya sabéis que yo suelo cambiar yo no utilizo el trata los tratamientos completos yo voy cambiando según me voy notando la piel me aplico unos productos u otros no sé cómo explicaros hay veces que noto que la piel necesita más hidratación entonces me he hecho cosas más productos más hidratantes es un poco no sé queda un poco raro pero es un poco escuchar la piel escucharla ¿sabes? notas la piel te nota o sea yo noto lo que necesita y eso es lo que hago como noto luego ¡suscribirse! suscribirse y compartir para que el mundo entero vea estas cosas tan buenas mirad mirad qué bonito mirad qué cosa más bonita de calendario además con este jersey queda muy bien me puedo quedar al adícoto el día para hacer juego en casa suscribirse compartir para que el mundo vea estos calendarios para que el mundo vea estas cajas de suscripción estos chollazos las ofertas que os enseño ay pues es que es que es un chollazo de vida esta 23 a ver mira esto no voy a sacarlo a ver cabe la manica y lo encuentro sí de nuestra amiga Laura sí ya lo sabía yo de nuestra amiga Laura Mercier de nuestra amiga Laura Mercier viene a este labial que es el el donde estás corazón aquí el mini lápiz labial de 1,2 gramos y a ver si puedo abrirlo para enseñaros el tono que estos labiales no es el primero que tengo tengo algún otro y son súper hidratantes son muy bonitos y muy hidratantes mirad olón rojo que te cojo yo lo tengo en marrón pues ahora en rojo qué bonito es por favor cosa más bonita y es muy elegante Laura también Laura es que tenemos una cuadrilla de chicas muy elegantes mira hay toda la huella con lo mono que es a ver este es de los que cogen huellas pero como ese tiene ah bueno ya os he dicho el precio bueno ese del 24 y ya poco queda 24 una máscara estoy viendo aquí una máscara de la de de beauty y es una máscara regenerante para los ojos una máscara de ojos son 15 mililitros contiene 15 mililitros de suero y nos dice que es revitalizante y regeneradora y esta tiene un precio donde está aquí de 20 libras 20 20 20 21 libras la broma no te caigas se ha caído y él por último pero no menos importante ay no te caigas calendario entero no te caigas este cajón es bueno para las peinetas lo que os digo aquí caben todas las peinetas del mundo todas no pero muchas por último pero no menos importante el foreo luna pero el dos El Luna Play Plus 2 Que es el que es recargable Así que muy bien Aunque sea de estos de viaje Es un poco más grande que los que suelen venir A ver, mirad Y este sí es recargable ¿Dónde tiene para recargar? Bueno, nene, me pierdo Sí, es recargable este, ¿verdad? ¿O no? No me fastidies que tampoco es recargable No me fastidies Yo pensaba que era el recargable Sí, tiene que ser recargable, ¿no? A ver A ver, a ver, que yo Si no es recargable me enfado No es recargable Pero este lo que sí tiene posibilidad Es que se le puede cambiar la pila Por lo menos Bien, algo es algo Tiene ahí un tornillito ¿Veis ahí? Y se le puede cambiar la pila Que por lo menos Ni tan mal Y es más grande que el otro Y tiene bastante más potencia Parece que el otro, ¿eh? Sí ¡Cling! Y este tiene un precio De 49 libras Pues esto es lo que hay en este calendario A ver, ¿qué os parece? Ya me diréis Que si os ha gustado el calendario A mí me parece muy mono ¿Qué os voy a engañar? ¿Qué os voy a decir? Me parece un calendario muy bonito Pero yo pensaba que este era el recargable El pequeñito pero recargable Y es lo que me hubiera gustado Porque ya sabes que esto de que no sean recargables A mí me da muy mala leche Pero bueno, este por lo menos se puede cambiar la pila Así que ni tan mal ¡Cling! Nada, espero que os haya gustado el calendario Espero que estéis muy bien Que lo hayáis pasado bien en este vídeo Que os haya entretenido un ratito Y ya sabéis Aquí estamos Un besazo muy gordo Cuidaros mucho Y hasta el próximo ¡Agore!